...respuestas consecutivas sin fallar y estáis cogiendo el bote. ¿Qué es lo que a ti, que nos estás viendo ahora desde casa, te gustaría hacer? Pues es muy sencillo. Te pones en contacto con nosotros a través de un correo electrónico o marcando el número de teléfono que te damos todos los días y de aquí a nada nos estamos volviendo las caras en Atrápame si puedes. Vamos allá. ¿Estáis dispuestas para jugaros esos 7200? Estamos. Llegamos a la final del viernes. ¡Adelante! Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja? Válido. ¡Correcto! Subes un primer peldaño. Hemos balado durante el programa. Hemos hecho la oveja en más de una ocasión. Atención a esta pregunta. ¿Cuál de las hermanas Cruz es una de las protagonistas en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria? Penélope. No lo digas con miedo. ¡Correcto! ¡Penélope Cruz! ¡Otro escaloncito! ¿En qué siglo se estrenó la película de Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios? En el XX. En el siglo XX, porque se estrenó en el año 1988. ¡Correcto! ¡Adelante! ¿Vamos allá? Vamos allá. ¿Dónde falleció el navegante Cristóbal Colón? Cristóbal Colón falleció, ¿eh? ¿Portugal? No, no es correcto. En Valladolid, en el año 1506. Echale el último vistazo a ese bote. Prefiero no mirar. 7.200 que se van, pues como María Sarmiento. Se los lleva el viento. Y ya está. Ojo que tienes todavía la posibilidad de ganar 200 y tú ya sabes lo que se siente, lo que se experimenta. Marc. Vamos. Avanti. ¿Cuál es el nombre artístico de la cantante Jennifer Jessica Martínez? Tiene nombre artístico, ¿eh? ¿El nombre es cuál? ¿Jennifer? Jennifer Jessica Martínez. Tiene nombre artístico, ¿cuál es? Jennifer López. No es correcto. India Martínez.